El senador opositor Oscar Ortiz señala que las modificaciones al reglamento de la Comisión de Ética constituyen una iniciativa directa para sacarlo del Senado. Oscar Ortiz es senador cruceño de oposición. Asegura que sin importar que pueda abandonar el Senado debido a las modificaciones al reglamento de ética, seguirá denunciando irregularidades en autoridades de gobierno. Bueno, si lo hacen, se darían siguiendo el camino a Venezuela, ¿no? Eso es lo que ha hecho Maduro y su gente en Venezuela, que es buscar cómo hacer a un lado contra la Constitución a todos aquellos a quienes trabajamos justamente en la fiscalización permanente al Ejecutivo. La Comisión de Ética del Senado modificó el reglamento de ética. Ahora se establece que quien tenga una sentencia en primera instancia deberá solicitar una licencia de un año. El MAS dice que la normativa está enmarcada en la Constitución Política del Estado. Que tenga algún problema con el comportamiento ético que comprometa el decoro en el seno de la Cámara de Senadores pueda hacer un acto de constricción, poder decir, bueno, en este momento yo tengo que pedir una licencia temporal, por ejemplo, ¿no? El Pleno del Senado deberá aprobar o rechazar dicha normativa.